qué tal fulmoto soy daniel fernández y si estás buscando un casco que cumpla con una de las certificaciones más exigentes del mundo el escorpión exo 420 es el casco que tú estás buscando un casco deportivo muy 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 bacano con un diseño espectacular con una forma deportiva una forma aerodinámica muy bacana que lo que la gente le está gustando y con unos gráficos muy bacanos es el escorpión exo 420 cuando estamos hablando de la certificación es porque este casco aparte de cumplir con la certificación de ot también cuenta con certificación esnel esnel no es una certificación que el gobierno colombiano te exija no el gobierno colombiano sólo te está exigiendo ese o de ot pero en este caso el hecho de que lo tenga la certificación exnel esnel lo vuelve uno de los cascos más seguros del mundo también lo cual es una ventaja para las personas que están buscando seguridad en un casco entonces es un casco que en cuanto a su forma es un casco muy aerodinámico muy bacano con una forma como muy deportiva que lo que la gente le está buscando ahora con esta punta que viene como por acá muy bacana viene con ventilaciones completamente regulables tanto la superior como la frontal se pueden regular se pueden abrir se pueden cerrar viene con seguro en el visor en este caso podemos ver el visor y el visor no se nos va a abrir si no accionamos el seguro que es este que viene acá accionamos el seguro y podemos abrir y cerrar el visor eso nos da una garantía de que el casco no se va a abrir en caso de un accidente viene con visor antiempañante no con pinlock viene con una película antiempañante el visor viene con una película antiempañante química que lo previene de empañarse que es muy bacano listo viene con un interior un interior muy muy cómodo que es antibacterial no coge mal olor pues se demora más en coger mal olor los cascos siempre van a coger mal olor no sé en echar ese cuento pero ayuda a que no coja mal olor tan fácil tiene las ventilaciones que les mostré tanto las frontales como las superiores que son completamente regulables y tienen la salida acá en esta parte del aire vienen para sacar el aire caliente dentro del casco listo viene con cinco años de garantía también y viene con el casco con protección 100% con el visor con protección 100% v el interior es completamente desmontable viene preparado para intercomunicador el visor se puede intercambiar se puede cambiar por visores de otros colores también viene preparado para intercomunicador eso quiere decir que viene con los espacios para poner los parlantes y es muy fácil de montar el intercomunicador en este lado siempre en el lado izquierdo del casco viene con el cierre con sistema doble de los cascos snell que son para utilizar en autódromos siempre tienen que venir con este sistema anillo doble para algunas personas de pronto es un poquitico más difícil de usar que el del cierre micrométrico pero es el sistema de sujeción más seguro que existe es muy fácil de utilizar una bestia acostumbras a él el interior nuevamente es completamente desmontable lo pueden bajar y en la bolsa que se le entrega con el casco lo pueden meter a la lavadora lo pueden lavar en el lavamanos con un jabón suave sin ningún problema no se puede meter a la secadora no se puede meter a la secadora no se puede meter a secadora ni se les ocurra meterlo a la secadora listo entonces doble certificación de ot y snell la snell no se la van a pedir aquí pero les da la garantía de que el casco es extremadamente seguro espacio para intercomunicadores interior completamente desmontable para lavar visor con antiempañante no necesita pinlock el visor ya viene con antiempañante el interior es antibacterial no coge mal olor es desecado rápido también para que de pronto las personas que sudan mucho las ventilaciones son completamente regulables tanto las superiores como las frontales el visor viene con el seguro para abrirlo y si para cuando está cerrado queda asegurado el casco no nos vaya a abrir de pronto en caso de un accidente listo hay otra cosa también muy importante y es que viene con el sistema para quitar las cacheteras en caso de emergencia que son estas dos etiquetas rojas como funciona en caso de que tengamos un accidente cuando el personal médico llega a atendernos ellos pueden jalar de las dos tirillas rojas de las dos correas rojas la jalan inmediatamente los cachetes se le quitan al casco eso lo que hace es que quede un espacio muchísimo más grande para podernos quitar y poner el casco sin ese sin la posibilidad de generarnos una herida cervical entonces ya saben para las personas que están buscando un casco muy bueno muy cómodo con un super precio con doble certificación estamos hablando de 659 mil 900 pesos con una de las certificaciones de seguridad más exigentes del mundo el escorpión exo 420 está disponible en full moto medellín en full moto bogotá a través de nuestra página web www.fullmoto.com y también a través de nuestro whatsapp recuerda estar pendiente de todas nuestras redes sociales en facebook en instagram en youtube para que te entiendes de todas las promociones de todos los eventos de todos los paseos y de todo lo que estamos haciendo de todas las cosas que volmoto tiene para mí